Luz de nuestros corazones O te puedes usarla Yo te sugeriría más que fuera para plantas O para una fuente Para que digamos esa energía Siga moviéndose Esa misma cura También la puedes utilizar Para limpiarte a ti mismo Aquí sí son nueve Aquí, aunque estés gordito Son nueve O flaquititos son nueve Pero lo haces en tu tina Aquí sí es importante tener tina Y dejarte, no sé, ahí unos veinte minutos No más tiempo Porque la naranja te puede llegar a irritar la piel Pero cuando estás saliendo de una enfermedad Eso te da frescura para que vengan nuevos inicios Entonces igual Pelas tus cascaritas Pero tú te vas a echar a la tina O sea, puedes estarte limpiando No sé, estar en la tina Y oír un mantra, poner velas Y entonces haces como un ritual interno Para limpiar Ok, para limpiarte Toda esa energía Y si no tienes, puedes hacer una cubeta Y estarte Sí, con jicarita, digamos Ajá Y puedes seguir igual tus velas Tu música Ajá Y ese es tu ritual Para sacar toda esa energía Ah, está buena Este, que no quieres Ah, qué padre Eso sería como una extensión de esa cura ¿Sí? Ok Y ahora sí, la del fuego Yo le sugiero primero hacer la del fuego Ajá Y después la de dar frescura Ajá Al contrario de la de la naranja Que primero abres todo en fuego Cierras todo Ajá O sea Y bueno, en un saumador Ok Ajá Pones salvia Ajá Ok Pones romero Pones mirra Bueno, que es resina Este, ruda Romero Es Y bueno, si quieres este Copal Algún copal O si quieres tú algo personal Que le quieras agregar Ajá Para limpiar E igualmente, bueno Visualizas que la energía negativa se va Empiezas igual Este O sea, pero la pones en el En el carbón Ajá Prendes tu carboncito O conocote Si lo quieres hacer así O sea, prendes tu saumador Ok Y vas limpiando toda la casa Para que se vaya toda esa energía Que está atorada Pero normalmente es a las compras frescas No importa La Por ejemplo, la ruda Y todo eso Yo la dejo secar, por ejemplo Yo tengo siempre ruda y todo eso Y la dejo secar Y porque prende mejor Claro Claro, porque es verde Pero puedes encontrar ya deshidratada, ¿no? Puedes encontrar En el súper Luego hay deshidratada No todas las hierbas Pero las usan para cocinar Pero la puedes deshidratar, ¿no? O sea, no te tardas que unos ocho días Cuando mucho O sea, la dejas y pon No sé, para Una semana después de que entró el año No importa Pero el chiste es que hagas como ese ritual Ah, ok Pero si secas Ajá Y vas limpiando todo Este No sé Si hubo Algo difícil en tu En tu casa Pues ahí Le vas limpiando Ajá Igual con las manecillas del reloj Y terminas En la puerta otra vez Y terminas otra vez en la puerta Y ya después Dejas Bueno Yo sugiero que dejes cerrado Por lo menos Lo más que puedas Para que el fuego siga Desaturando Atrapando Claro, claro 24 horas de fuego Y 24 horas de abrir Pues De abrir para que cambies la energía Completamente, ¿sí? A mí me gusta hacer Las dos Ok Como si quitar Como si despegaras el cochambre La costa Y ahora sí Para que salga todo Ahora Si la energía del año Ha estado muy cañona Y digas Es que aquí ha pasado Cambiate de casa La vida Sí Yo sugiero limpiar Con amoníaco Ah O sea Pones en un frasquito De Gerber Por ejemplo En cada esquina De la casa De cada cuarto O sea Esa sí te tienes que salir Sí, porque la amonía Es fuertísima Cañona Pero de preferencia Que no sea Este Digamos Amoníaco Con el que trapea Sino puro O sea Es fuerte O sea De la palería De la palería Sí, pones Dos tercios Del envase De Gerber Y le pones Unas gotitas De canela Y la dejas En cada esquina Ah, o sea Con el Gerber Así lo dejas abierto A ver Sí Para que el olor O sea Ahí estás atacando A través del olor Y limpias Y ahí Te tienes que salir Sí, porque si no No lo aguantas No aguantas Ahí te mueres Del olor Sí O sea Dejas Y ese amoníaco Sí lo puedes tirar Al drenaje Sí, ese sí Ya lo puedes tirar Al drenaje Ajá Inclusive los frasquitos Ajá Si a lo mejor Dices, bueno Cada esquina De cada habitación Es muy cañona Por lo menos Donde sientas Que la energía Está muy cerrada O sea Limpias Y ya después Refrescas O sea Pero hay que limpiar O sea, podrías hacer Amonía Luego la de fuego Y luego la de La del amonía Yo te la sugiero Si sientes que O sea Que bueno Tenías la nube arriba Y entonces Todo te pasó Y no salías Y enfermedades Y desgracias Y eso Yo te sugeriría De ser la del amonía Porque es muy fuerte Porque estás ahí Muy atorado Ok Si no Creo que la del fuego Y la de la cáscara Es suficiente Es suficiente Ok, está bueno Ahora eso es para limpiar Tu casa Pero también Como les decía Hay que limpiarse Uno mismo Con la naranja Puede ser esa Pero también Yo les sugiero Que es muy efectiva Limpiarse con sales De Epsom Esas las compras En las droguerías En las farmacias En las farmacias O droguería cosmopolita Ajá Este Yo las compro Por kilo Y las ocupo Para muchas cosas Puedes limpiarte Bueno Desde el hígado Que sirven Para limpiar el hígado Pero también sirven Para limpiar tu aura Ah, ok Entonces En una cubeta Este Vas a poner Seis cucharadas De sales de Epsom Ok Las revuelves En agua En agua Ok Te bañas Normalmente Ajá ¿Puede ser tibia en el agua? Sí, o caliente No, sí No, sí No, tibia, caliente Como tú Te bañas Ajá Te bañas Ya al final Este Si tienes tina Pues las echas en la tina Y ahí te remojas Son amargas O sea Si te las llegas a tomar Son muy amargas Sí, saben Son amargas O sea Pero no te pasa nada Nada Sí Y Este Si no Pues Te sacudas Te Si la echas Ajá No luego, luego Sino como un poquito Porque como estás limpiando el aura O sea Como unos 15 centímetros arriba Te echas la cubeta Y te vas limpiando Y ahora sí que como perrito Te sacudas Sí Y te vistes Te sugiero hacerla en la noche Para que ya digamos Esa energía Se te quede Se quede Ah, ok Como que toda la noche siga limpiando Siga limpiando Te acuestas Este O ves la tele Lo que quieras Ajá Y ya te quedas Y tu aura queda Rechinando Rechinando Esa la puedes hacer Por ejemplo Por 7 semanas Una vez a la semana No importa Ah, por 7 semanas Ah, ok Para que estés así Porque tu kilo de Epson Te sale La desquita La desquita Lo haces todo Esa es buenísima Ajá Y además te limpia Toda Toda el aura Te digo También te puedes Las puedes tomar Sí, es todo un rollo De jugos Y demás Es todo un protocolo Pero te ayuda a limpiarte Así es También Pero las venden No las venden No son muy comunes Usar sales de obsidiana ¿Sales de obsidiana? O sea, es sal Ajá Y muelen la obsidiana Y las preparan Y también Pero esas te las tienes que tallar Como te exfolias, ¿no? Ajá Y te vas a quedar Ahora sí que 20 minutos Así Sí Y eso también limpia tu aura Ah, pero esa onda la consigues Híjole En la colonia del Valle Hay un lugar que trabaja En la obsidiana O sea, entran a internet Y busquen la obsidiana Y ahí Ahí sales de obsidiana Las venden en un paquetito Y son precisamente para bañarse Y son buenísimas Ah, ok Ajá Esa sí es exterior Ajá Te quedas 20 minutos Y te vas limpiando Ahí te ayuda a quitar ya energía Un poco más fuerte Pesada, ¿no? Esa es como la monja en la casa, ¿no? Sí, es como protectora La obsidiana es protectora Ajá Entonces ayuda a quitar energía Muy, muy negativa Ah, ok Ajá Entonces para cuando quieras iniciar el año Y te digo Si te ha ido de la cachetada Todo este año Pues límpiate con las sales de obsidiana Y son muy buenas Ah, ok Perfecto Nada de que ya En la calle El Chagurte No puedo hacer nada Yo me lo quito Me lo quito Sí, sí Y si no, bueno Cómprate tu ramo de limpia Y también Vas al mercado A cualquier este En todas las hierberías En todas las hierberías En todas las hierberías En todas las hierberías De mi ramo de limpia Desde ramearte Ajá Si no lo hierves Lo hierves y lo puedes este Oler, ¿no? Lo puedes oler O igual te puedes bañar Ajá Ok También siete baños Yo te sugiero Porque uno es Cada semana Cada semana Ok, ok Agárrense los domingos La hora Luego me preguntan las horas ¿No? ¿A qué horas? Mientras no pase de medianoche Lo puedes hacer Ok O sea, no necesitas Ni luna llena Ni luna nueva O sea Cualquier día es bueno Para limpiarse Cualquier día limpio Es para limpiarse Pues casi tenemos Siete semanas Para que se acabe el año chino ¿No? ¿Cuántos serán? Hasta el 18 de febrero Más o menos Más o menos ¿No? Si empiezan hoy Empiezan a limpiarse Empiezan hoy ya Para empezar el año Bueno, te sirve O sea, si te haces hoy o mañana Pues te sirve para El año nuevo de nosotros Claro Y el año nuevo chino ¿No? Claro O sea, estamos safe Para poder hacerlo Justo aquí Ajá Bueno, eso es Cerrar Los ciclos Del 2014 También les recomiendo Bueno, este Escribir Lo que ya no quieres Ok O sea ¿A qué estoy muriendo Este año? Ok ¿Qué quiero dejar atrás? Pero hacerlo consciente Ajá Para cómo se llama Pues ser consciente De lo que quieres Para el próximo nuevo año Ajá Sí, va a generar Una actitud diferente ¿No? Y quemarlo O sea Que es lo que por ejemplo Nosotros hacemos Cuando Este, hacemos el ritual Del año nuevo chino O sea Quitamos Porque primero hay que quitar Y después Hay que poner Ok Y bueno Escribes lo que ya no quieres Lo quemas Y después Y después vas a escribir Lo que quieres O sea Bueno Quiero una casa Quiero un coche Un galán Salud Lo que ustedes quieran Van a hacer Este En una libreta nueva Ajá Con pluma dorada Van a escribir 49 veces Por 49 días Lo que quieres Lo que quieres Wow Ajá Entonces por ejemplo Está en tu cuaderno Bueno 49 veces Así como planas De bolitas De lo que quieras Ajá Pero bueno Acuérdense que para pedir Hay que saber pedir O sea Como si ya lo tuvieras Claro Doy gracias Porque ya tengo mi casa nueva Y Lo escribo Y después firmas Pues ¿Quién firma? Y esa es tu firma O sea Al lado de tu petición Tu firma Pones tu firma Y así 49 veces Después de que las escribes La quemas Tu libreta nueva Arrancas tu No, no Bueno No, bueno No la limpiezas Arrancas la hojita O sea O las hojitas Ajá Y la quemas Al final de los 49 días No De cada 49 O sea El día de hoy Hice mi plana de 49 Ah La firmo y la quemo 49 firmas O sea Al lado de tu petición Una firma Al lado de tu petición Una firma Sí O sea Estás O sea Estás afirmando Que para quién es Para ti O sea Hoy Hago 49 Petición Firma Petición firma Petición firma O sea Gracias porque ya tengo Mi casa firma Firmo Porque tengo mi casa firma Así 49 veces La arranco La quemo Y mañana 49 veces otra vez 49 veces otra vez Durante 49 días Vas a ser una super muñeca O sea Tienes que reafirmar Más vale que pides una cosa Porque si pides 5 Pues 49 Wow Ahora trata de concentrar tu petición Puedes en una sola poner Gracias por mi casa, coche y viaje No, no, no O sea Un solo deseo Pero que no sea muy O sea Que no hagas No sé Tres renglones de tu petición No O sea Trata Entre más Puedas Concretar Como un decreto Gracias por la salud Gracias por mi alegría Gracias por la abundancia Gracias por Ah, ok, ok Sí Porque si tú Lo dejas muy abierto La energía Como que se dispersa ¿Sí? Ahora Si quieres Si se te olvida Volves a empezar Tienes un año Para poder hacerlo Qué problema O sea Más o menos Un mes y cachito Mes y medio 49 Mes y medio Mes y medio En hacer tu petición O sea Pues tienes que cambiar tu mente Por lo que quieres Claro Si vas en el día 15 Ay, ya decidí que eso no quiero Vuelves a empezar Ahora que quieres Entonces Ya ni le sigas Se te olvida Un día Vuelves a empezar Ya chafeó Y vuelves a empezar 49 Wow O sea Ya si vas en el 48 Y se te olvidó Pues sorry ¿No? O sea Digo ¿Por qué 49? Porque para los chinos El 49 es un día muy auspicio O sea Es un número muy auspicioso Ok Ajá El 4 es el número del romance Todo lo que tiene que ver Con la parte personal Y el 9 es lo que está por llegar O sea Estás activando De manera amorosa Lo que viene De saber el sexo del bebé Que empieza con 49 O sea La fórmula empieza A 49 Le restas Tu edad Y tu El mes de tu última regla Y lo vas así restando Lo vas minimizando Pero empieza con 49 Nunca había sabido ¿Por qué el 49? Es que es un número muy auspicioso Entonces Que nos debe regir ¿No? Porque seguramente si no Pues no funcionaría Claro Entonces Haces Por eso son 49 O sea Porque hay Por otros que 21 ¿No? O sea Que en tu mente Cambian 21 días Pero aquí es Por numerología O sea Aquí es por numerología china Que estás haciendo 49 Además es una disciplina Para programar a tu mente Nuevamente ¿No? Con lo que quieres Claro Y además O sea Si tú quieres X cosa No quiero este tamborcito O sea Pues todo cuesta ¿No? Pues es como los niños Quiero, quiero Quiero que Ay bueno ahí está ¿No? O sea Seguro lo pide 49 Perseverante 49 Hasta que lo quieres ¿No? Claro Claro Ah ok Si entonces bueno Pues yo les sugiero Que pues Lo estén cambiando Porque entonces No saben lo que quieres Y entonces la energía Pues va a estar distorsionada ¿No? De a ver que es lo que quieres No si, si Seguramente si hay algo Que anhelas con todo tu corazón Pues te dedicas a trabajarlo 49 días Así Con toda tu conciencia Lo obtienes O ya lo sueltas Lo que sea Y a lo mejor puedes Volver a trabajar con algo más Pero si estás con 25 cosas Que quieres a la vez Pues seguramente Ni el universo le da chance De darte lo que quieres Y tú mismo luego No sabes lo que quieras Conozco una maestra espiritual Que te dice Si tú no puedes reducir Tu pedido O sea A una oración Y no sabes lo que quieres Es que no es tu deseo Ok Oye ¿Qué crees? Ya se nos acabó otra vez este bloque Ok Ahorita regresamos Con más tips Y cacles Y demás Para el 2015 Gracias